El Pleno que cada año aprueba o rechaza la fiscalidad del siguiente ejercicio responde siempre al mismo esquema. El Gobierno justifica los impuestos porque la gestión y la inversión necesitan ingresos y la oposición considera que los impuestos, tasas y precios públicos deberían bajar o incluso desaparecer. Este año las ordenanzas fiscales además se aprueban en medio de una crisis sanitaria que está teniendo evidentes efectos en la economía de empresas y familias, por lo que la propuesta del equipo de Gobierno incluye la bajada del impuesto de vehículos de tracción mecánica y del impuesto de instalaciones, construcciones y obras, el ICIO. Son medidas que se suman a las subvenciones de impuestos como el IBI para las personas directamente perjudicadas por la pandemia. Se aprobó por unanimidad el calendario fiscal entre marzo y diciembre pero para la aprobación de las ordenanzas que se votaron por separado fue decisivo el voto de la mayoría. Comentar que es de sobra conocida la postura de Izquierda Unida en materia fiscal y que estamos en contra de una bajada generalizada de impuestos y tasas porque ello perjudica notablemente a la prestación de los servicios públicos, tanto cualitativa como cuantitativamente. No obstante, de sus enmiendas compartimos dos. La reducción de la tasa 25 que es relativa a las razas. Pensamos que tiene que ser una redistribución equitativa y equiparable según niveles de renta. Nos parece eso necesario. Nos parece necesario la contribución de todas las personas al sostenimiento de los servicios públicos y nos parece también importante que el ayuntamiento tenga una posición solvente para atender a quienes más lo necesiten y sobre todo en estos tiempos. Hablando que era un proyecto de bajar dos impuestos concretos, que es lo que ha presentado el equipo de gobierno y que es lo que se votaba hoy. Entonces yo me centraría en lo que hoy nos ocupa, que es la bajada de esos dos impuestos. Es una bajada favorable, ya digo, para los vecinos porque los impuestos van a ser menores y entonces nosotros en estos dos puntos en concreto vamos a votar a favor, sin que eso significa un aval ni nada a otras medidas con las que no estamos de acuerdo. Lo que hemos solicitado antes era una disminución generalizada de los impuestos y que no solo se congelen determinados impuestos, sino una bajada temporal de todos los impuestos. Mientras tanto no pasemos esta crisis socioeconómica que se nos viene encima. Era lo que quería remarcar, es decir, generalizada, no congelación. Gracias. Muchas gracias, señor de arriba. A continuación tiene la palabra... Ha hablado antes del gobierno de Rajoy y del gobierno de Diego Ortega, pero es que este gobierno va a pasar a la historia por ser el gobierno que más cierres de comercios y de hostelería está llevando en Alcazar de San Juan. Y es que de mantenerse en este sistema tributario están poniendo en el filo de la navaja a todo el comercio, a toda la industria y a toda la hostelería de nuestra ciudad. Con este modelo tributario de subir impuestos, tasas y de precios públicos nunca van a tener el apoyo del Partido Popular. Cumplimos con la estabilidad presupuestaria, cumplimos con las reglas de gasto, pero si bien es cierto que la situación es muy complicada para los vecinos de Alcazar, también lo será para el conjunto de las Administraciones, donde los ingresos van a sufrir una gran merma en el ejercicio 2020. Pero ustedes quieren que sigamos manteniendo los servicios. Hay algo que sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted. Con el Partido Popular se pagarían muchos menos servicios, pero no porque no se pagase, sino porque, por ejemplo, por la nueva guardería pública municipal, con el Partido Popular no se pagaba, ya que no existía. El Pleno aprobó la urgencia de una moción para rescatar el edificio histórico del Convento de Santa Clara, un hotel cerrado desde marzo y cuya concesionaria no cumple con sus obligaciones de pago del canon por la explotación de este recurso. También se rechazó una moción del PP para que el Ayuntamiento abriese el mercadillo de los lunes. La alcaldesa aclaró que el mercadillo podía abrir, como lo hizo durante la desescalada, con un sistema de seguridad sanitaria sin precedentes, pero no es una decisión que corresponda al Ayuntamiento en pleno estado de alarma. Lo explico fundamentalmente para que todo el mundo tenga claro que nosotros no solo no tenemos nada en contra de los vendedores de los mercadillos, sino que los apoyamos desde el primer momento y fuimos de los primeros, ya les digo por no decir, los primeros en apoyarlo. Lo que no tenemos es competencias en materia de sanidad y tampoco la intención de dejar de proteger a nuestras vecinas y vecinos y tampoco la intención de saber más que quienes más saben de algún asunto. El Pleno tampoco aprobó una moción de Izquierda Unida, secundada por el PP, para instalar filtro EPA en las aulas de los meses de frío, ya que no está demostrada científicamente su eficacia.